A mí, Señor, voy a cantar, puedes escribir, Señor, que amor y gracia, Cristo Jesús. Otra voz, aún no me siento, Señor, morir. Abro mi corazón, para bendirme, Señor. Al fin, al fin, por favor, lo que existe por mí. En mi lugar, en mi luz, yo daré, obedeción, con su sufrirme, en tu silencio. Amén. 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 Amén.